Nos encontramos desde la Plaza Bolívar en el proceso de validación del partido Primero Justicia, donde la gente se ha acolmado para poder realizar esta actividad para revalidar los partidos de la unidad. Hoy en esta oportunidad le tocó a Primero Justicia, la semana antepasada le tocó a Voluntad Popular y anterior a eso a Avanzada Progresista. Para los próximos días vienen los partidos como Acción Democrática y el partido ACOPEI y para el primero y el dos de abrir el partido de Un Nuevo Tiempo. Como pueden observar, en esto de unidad se encuentra también la doctora Marina Fernández, diputada de la Asamblea Nacional, vicepresidenta del Parlatino y por supuesto delegada política del partido de Un Nuevo Tiempo, haciendo acto de presencia y solidaridad a esta actividad, presencia de la gente de la directiva, personalidades importantes de la Casita Azul de Manos Rosales, haciendo este importante acercamiento para el día de hoy. Con esta importante información retornamos a los estudios de Comunidades Líneas, reportando para ustedes el de Hendrix de García.